¿Cómo descargar tu certificado de validación PPT? Ingresa a nuestra página web www.migracioncolombia.gov.co Da clic en el botón Validación PPT Lee cuidadosamente la información del formulario Diligencia los siguientes datos Número de RUM Número de Documento de Identidad Fecha de Nacimiento Oprime la tecla Enter Revisa la información y el estado de tu documento Da clic en el botón Generar Certificación PPT Valida nuevamente tus datos Número de RUM Número de Documento de Identidad Fecha de Nacimiento Da clic en Descargar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!